A través de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones y la Asociación Brasileña de los Criadores de Cebul, criadores, asociaciones y empresas internacionales de la ganadería, trabajan en conjunto y se interesan en Chiapas para ofertar tecnologías en genética e incrementar la producción de carne y leche con el mejoramiento de las razas cebul, como Brahman, Guir, Guir Lechero, Gucerat, Cindy y Tabapua. México es el segundo país latinoamericano importador de productos veterinarios. Por ello, el potencial de la ganadería en México se estima en 30 millones de cabezas de ganado. Es un mercado ideal para el desarrollo genético y mejoramiento de ganado para carne y lácteos. Empresas dedicadas a la evolución genética como Ocened Enviones, Urofino, dedicada al desarrollo de alimentos y salud animal, Humil, maquinaria agrícola, Alta Genetics, líder latinoamericano en fertilidad y creadores ganaderos de la raza Cindy, dijeron estar sorprendidos y satisfechos con la realización de esta expo ganadera en Chiapas, donde se pueden ver y atender segmentos de la ganadería medianos y pequeños que son ideales para aprovechar su magnífica calidad genética. México y Brasil pueden llegar a tener vínculos de negocio y asesoramiento para todos los agremiados, empezando en Chiapas. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.